Buenos días a todos. Para mí es un placer estar en esta sesión científica, conferencia, con Liliana Hernández, con un tema, como bien dice Julio, extraordinario. Y bueno, hoy vemos que tenemos conectadas ya 32 personas y el tema de hoy es Adán o Eva, reformulaciones psicoanalíticas sobre lo femenino en la escritura. Y hoy tenemos, como ya todos seguramente conocen a Liliana Hernández, que es bueno, de APM, es una gran psiquiatra, gran psicoanalista. Y bueno, les voy a leer un poquito acerca de lo que ella, o sea, cómo se ha formado, ¿no? Liliana Hernández Almazán es médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una especialidad en psiquiatría por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con sede en clínica psiquiátrica, doctor Everardo Newman Peña. Es psicoanalista egresada del Instituto, doctor Ramón Párez, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es miembro de la IPA y de FEPAL. Y recientemente formó parte de la Comisión Científica de la Asociación Psicoanalítica Mexicana durante el periodo 2020 al 2022. Bienvenida, Liliana. Y bueno, también quisiera mencionar cómo sería la dinámica. Liliana empieza con su texto a platicarnos esto de las reformulaciones psicoanalíticas sobre lo femenino en la escritura. Y ustedes pueden ir escribiendo. Acá tenemos un chat con sus preguntas, con sus comentarios. Y al final vamos a darle a ustedes esta oportunidad de poder dialogar con Liliana y poder hacer sus comentarios y dudas que tengan. Pues adelante, Liliana. Bienvenida. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a la APM. Acudí desde Santiago que me hicieron amablemente la invitación a participar el día de hoy. Será quizás algo breve, pero que les decía yo a ellos que es de mi interés. En realidad este trabajo, estas líneas, es algo que surge de la gran curiosidad que tengo por el tema de la escritura, las mujeres, y en particular las escritoras que han pertenecido al género de lo fantástico y el terror, aunque hoy no hablaré de eso. Pero sí algunas líneas, algunas cosas que he pensado con respecto a este tema. Voy a, en el intento de que sea también como más llevadero, voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, primero voy a comenzar con un hombre, con un hombre, con un gran escritor. Voy a citar a Eduardo Galeano. Bueno, él dice algo así, dice, si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas son historias, son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Bueno, dividí en mi trabajo, hay una serie de apartados que dan cuenta de lo que quiero ir ligando a lo largo de la charla. Definitivamente habrá que comenzar con este Dark Continent. Como todos sabemos, bueno, Freud en 1932, en su conferencia número 33 sobre la feminidad, nos dice que, como todos sabemos, el enigma de la feminidad ha puesto cabilosos a los hombres de todos los tiempos. Que la anatomía no es suficiente para definir lo que va a ser un hombre o una mujer. Se desdice de la postura anterior en sobre sexualidad femenina, y bueno, a partir de ahí, pareciera que el enigma ha persistido. También algo que tiene que ver con mi interés es que, como todos sabemos, desde hace muchos años el panorama literario, pues prácticamente había seguido un orden hegemónico, casi hegemónico con respecto a lo que se escribía y publicaba. Sabemos que, bueno, las grandes obras de la literatura provienen de manos de escritores como Shakespeare, Tolstoy, Faulkner, por poner un ejemplo, ¿sí? Y que, bueno, las mujeres escasa e ilegítimamente comenzaron a surgir en el ámbito de la literatura, pero fue en un género en particular que era el diario. Y bueno, el diario en ese momento era considerado más bien como algo del orden de lo confesional, muy pasional o infantil, entonces pues era bastante denostar, ¿sí? Ahora, me adelanto un poquito, como sabemos, pues ya no podemos decir lo mismo del diario con algunas escritoras, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Marguerite Durast con El dolor, que en realidad parte de sus escritos, su diario que estaba llevando en 1945, y que lo usó prácticamente para dar cuenta si del antes y del después, de la espera de su esposo que se encontraba en la guerra, y además de un momento muy particular, porque estaba registrando una serie de imágenes que ella tenía, sueños, fantasías, de que se iban a llegar a alguien. ¿Se congeló Liliana o estoy yo congelada? Este, yo sí escucho, ¿me escuchan? Creo que eres tú Liliana, pero sí, yo sí escucho. Sí, te escuchas muy bien Liliana. Ok, ok, continúo. Tenía un montón de imágenes que ella iba redactando ahí en este diario, ¿no? Que qué pasaba cuando le fueran a avisar que el esposo había muerto, si de repente el esposo estaría ahí con el vientre y con el intestino hacia afuera en el territorio de batalla, etcétera. Y además también una situación muy difícil, porque en ese momento ella ya no estaba enamorada, no quería al esposo, y en realidad estaba enamorada de alguien más. Y era, sin embargo, una espera que ella sentía que tenía que realizar, pues había sido su compañera de vida a largo tiempo, ¿no? El caso del famoso diario de Anna Frank, o los de Ana Ismín, que en realidad son diarios también muy, la mayoría de los diarios pienso que comparten estas historias donde los esposos, ¿sí? O la familia ha tenido que decidir en qué momento se publican y lo que se publica, ¿no? En el caso de Ana Ismín, bueno, son diarios que surgieron desde la temprana edad, de los 11 años, y que en realidad surgieron como una especie de comunicación con el padre, y que a partir de, pues se mudaron de ciudad, de París a Nueva York, y entonces surgió como este diálogo, y a partir de ahí ella dice que se volvió una adicción para ella. Y son diarios muy íntimos, muy personales, obviamente, donde ella narra una serie de cómo piensa, de cómo se ve ella como mujer, cómo siente, preguntas. Obviamente también hay anécdotas sobre sus amantes, sobre viajes, incluso sobre esta polémica cuestión de la relación incestuosa con el padre, ¿sí? E incluso también en algún punto llegando a narrar la experiencia con un aborto, que en ese momento su editorial le dice, bueno, no, realmente debes de censurar esto, esto ya es demasiada desnudez, ¿no? Y bueno, son muy famosos los diarios de esta escritora. Les decía que, por lo general, han sido censurados, o ha estado también muy vinculado al papel del esposo, que ha decidido en qué momento. Por ejemplo, ha sido el caso con Virginia Woolf o con Silvia Platt, ¿no? Que hasta que han muerto, los esposos han decidido publicar solamente ciertos fragmentos, borrando algunos otros que son, pues, bastante comprometedores. Me regreso. Y todo esto, bueno, es importante porque, bueno, con el paso del tiempo fue construyéndose una polarización, ¿sí? Alrededor de este par de opuestos fálico castrado, ¿sí? Y esto, definitivamente, pues, la literatura no escapó y trajo tremendas consecuencias, ¿no? Uno escuchaba pregonar algo así como que las mujeres escribían, ¿sí? Había una escritura femenina que hundía sus raíces en lo fálico, ¿sí? Algo así como esta pluma que danzaba entre el tintero y la hoja en blanco. Esto también ocasionó una especie de canon literario alrededor de toda esta cuestión de las mujeres. Uno escuchaba decir también, las mujeres escriben de tal forma, y por tal motivo, y los hombres escriben de esta otra forma y sublimando sus pulsiones, por supuesto. Entonces, lo femenino terminó estructurándose como el negativo, como el reverso de lo masculino, ¿sí? Pero no nada más así, como algo que no debía ser, ¿no? Como algo que no debía ser escuchado, como un lugar proscrito y que convocaba inevitablemente el horror, el terror, la vergüenza. Esto me parece muy en consonancia con lo que menciona... Ah, antes de dar paso, bueno, tenemos también estos otros casos, ¿no? Para dar cuenta de cómo estaba hace algunos años este canon literario. Bueno, o sea, no nos vayamos tan lejos. O sea, solemos escuchar, ¿no? Que las esposas, que también han sido grandes escritoras, las esposas de otros grandes escritores, ¿no? Por ejemplo, Siri Hossbeth, la esposa de Paul Auster. Tabitha King, esposa de Stephen King. O Zelda Fitzgerald, esposa de Scott, ¿no? O sea, eso es algo que también ha sido muy frecuente, como si no hubiera una forma suficiente que validara a estas mujeres o a estas escritoras por sí mismas, ¿no? Sin tener que pegarles el esposa de él, ¿no? Y traigo esta foto de Siri porque, bueno, fue nada más y nada menos invitada al último congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, donde tuvo una conferencia lindísima, magistral. Ella habló de los fantasmas umbilicales. Y la verdad es que da cuenta de una gran sensibilidad y habla justamente también de la parte de la creatividad. Ella en su conferencia lo liga un poco más al tema de lo placentario y que estaría del lado de lo materno, pero bueno. Y bueno, Zelda es todo un caso. También se sabe que, bueno, Scott, cuando empezó a salir con Zelda, ¿no? Pues estaba tan enamorado, la veía más como una musa y estaba tan enamorado de ella que empezó a meterla en el personaje de su novela y ella empezó a escribir un diario y aparentemente lo que hizo Scott fue incluir tal cual fragmentos del diario de Zelda en su propio libro, en su propia escritura, ¿no? O sea, de esa magnitud es lo que quiero dar cuenta de cómo ha sido, digamos, este canon literario. Con respecto a las hermanas de los genios, hay un libro que yo les recomiendo mucho que se llama El texto Encuentra un cuerpo y es de Margot Glantz. Allí hay un capítulo muy interesante que se llama Nada más y nada menos Las hermanas de los genios y ella parte de esta otra gran novela de Virginia Woolf, Una habitación propia donde Virginia inventa una hermana al mismísimo Shakespeare. Entonces nos dice, bueno, definitivamente no era necesario que le inventara una hermana. O sea, todos los grandes escritores tienen hermanas, ¿no? Y ahí empieza a hablar de Alice James. Alice James es la hija menor, la única mujer de esta gran familia integrada por William, ¿sí? Filósofo, psicólogo y Henry James. Entonces, un poco, Henry había comentado que lamentaba que la situación con las mujeres fuera así, pero que así había sido la dinámica, ¿no? El padre se había esforzado en darle todo a los hijos y la hermana, Alice, había sido preparada para formar parte de una sociedad victoriana, ¿no? Que lo único que se esperaba, bueno, pues es que estuviera en casa, que cumpliera un rol, ¿no? Alice poco a poco se fue... Alice fue conocida como la hermana de los maravillosos Henry y William James, ¿no? Aparentemente era descrita todo el tiempo como alguien muy limitada, poco interesante, no había algo relevante en su vida, ¿no? Más que un montón de síntomas, como este teatro de las histéricas, o estudios de la histeria, que, bueno, todos hemos revisado con Freud, tenía un montón de síntomas, cefaleas, desmayos, era variado el cuadro, hasta que en algún momento decidió armarse de valor y escribió un diario, ¿sí? Un diario simple y sencillamente para dar cuenta de situaciones personales, pero sobre todo muy cotidianas, que así fue como se comenzaron a surgir los diarios o la escritura femenina, era para hablar de cosas, simplemente podía ser, escribir lo que uno hizo en el día, podía hacer una carta a una amiga para relatarle que había visto una película, que había ido al teatro, que hoy había pasado tal o cual cosa en la casa. Esa era la naturaleza de lo que se escribía. Entonces, escribió esto Alice James, pero evidentemente no vendió la cantidad de ejemplares, ni fue tan célebre, tan famoso, como lo escrito por sus hermanos. Me regreso. Ok. Y bueno, como les decía, todo esto ayuda a entender por qué fue estructurándose de esta forma lo femenino, ¿no? Prácticamente creo que ayuda mucho a entender con esto que Cristeva en 1980 escribió. Ella en lo femenino y lo abyecto, ella dice que se trataría de estar más allá del borde, de trascender el límite y provocar su borramiento, como aquello que se inscribe siempre en la lógica de la exclusión como ley burlada y objeto caído, que escapan a lo racional y al orden simbólico, en un acto de transgresión y diferenciación. Ok. Siguiendo con esta línea del Dark Continent, bueno, me parece muy relevante mencionar que el terror a lo femenino, muchos psicoanalistas hombres y mujeres lo han tocado el tema, una de ellas fue Adolto y ella habla o dice que la mujer es para el hombre la que le va a representar las pulsiones de muerte, ¿sí? Prácticamente va a ser esta mujer la que le sustrae el poder al hombre, la que incita al hombre como padre de familia que es a que salga a trabajar, la que le va a sustraer también las energías que podría emplear en otra parte, o sea, prácticamente es vista como una castradora y vamos a ver por qué, me adelanto un poquito. Esto parte también de Freud, ¿sí? Freud muy tempranamente también ya asociaba estrechamente en el inconsciente la figura de la madre que es la apuesta del deseo con la muerte, ¿sí? Y por este camino nos dice Azum va a quedar inaugurado de forma manifiesta la relación freudiana con la feminidad originaria. De hecho, tiene esto también una serie de antecedentes muy interesantes, ¿no? Parte, por ejemplo, de otro trabajo de Freud, el motivo de la elección de los cofres, ¿no? Que a su vez, bueno, tiene que ver con historias como el rey Lear o el mercader de Venecia, ¿no? O toda esta historia en la mitología que se viene arrastrando del número tres o de las tres mujeres y todas las implicaciones que esto tiene. Pero a grandes rasgos es como esta elección que se tiene que hacer entre tres mujeres y la tercera de ellas es una mujer un tanto silenciosa, enigmática, pasiva, ¿no? Y esto es algo que tiene su correlación, ¿sí? Con personajes mitológicos como las Moiras, que ahorita hablaré de ellas. Pero Paul Lorenzun en este libro de Freud y las mujeres me parece se llama, ahí habla en este capítulo de cómo ha sido toda esta relación tan interesante, ¿sí? Freud y su madre, bueno, lo hemos visto en, por ejemplo, a lo largo de todo el autoanálisis de Freud, en el sueño de las tres barcas, etcétera, ¿no? Freud y Marta definitivamente es una cuestión muy interesante, ahí Paul Lorenzun cuestiona, dice, bueno, ¿por qué si Freud estaba tan interesado por el tema de lo femenino, de qué quería una mujer, cómo es que no se le ocurrió voltear a ver a la que tenía al lado, a la misma Barta, ¿no? Por otro lado, en cuanto a Freud y la mujer fatal tiene que ver con esto que les decía de Dorto, de la mujer es la que le roba las energías, es como una especie de canto de sirenas, ¿no? Algo así, todos sabemos estas anécdotas donde Freud, sí, estaba en cierto momento de su vida, estaba muy preocupado, un Freud muy joven que estaba muy preocupado por tener logros, por hacer grandes descubrimientos, llevaba, si mal no recuerdo, dos años comprometido con Marta, hacía ese tiempo también más o menos que no la veía, estaba muy metido en el laboratorio haciendo una serie de investigaciones, decide ir a visitar a Marta, ¿no? Algo así como un reclamo y bueno, el otro le dice que sí, que va a ir a verla y le encarga, ¿no? Le deja a su colega Koninstein que esté ahí pendiente, ¿no? Que él va a regresar y va a descubrir algo, ¿no? Finalmente a su regreso descubre que Kohler, otro de sus colegas, se le había adelantado y había descubierto las propiedades anestésicas de la cocaína, ¿sí? Y bueno, fue así como hay una especie de frustración en este Freud, ¿sí? Donde tiene que ver con esta cuestión de por yo ceder ante esta cuestión, ante esta mujer, ¿sí? Yo perdí esta gran oportunidad, que era todo un tema con Freud, ¿no? Y bueno, finalmente en Freud y la hechicera, ahí Paul Orenasun habla como de, pues de estas anécdotas también bastante conocidas de Freud con su nana, ¿sí? De cómo había sido su gran iniciadora en lo sexual y de que ella le debía toda esta cuestión y cómo está puesto también en una serie de sueños y la dinámica o la constelación que se jugaba con Philip, el hermano, etcétera, ¿no? Entonces, todo este camino para explicar la representación que tenían las mujeres para Freud. Regreso al tema de las moiras o parcas para los romanos, bueno, como todos sabemos, son seres míticos, son hijas de la oscuridad, ¿sí? Que bueno, se encargan de urtir el destino de la vida. A mí me encanta esta pintura de Remedios Varo, ¿no? Porque da cuenta de estas tres hermanas, ¿sí? Que un tanto solitarias están trabajando. Cloto es la encargada de representar el pasado, la crisis es la que representa el presente, es la que está midiendo el hilo, la que va enrollando el ovillo, y átropos es la siniestra, ¿sí? Es la certidumbre de la propia muerte y es la encargada de dar el corte final, ¿sí? Son, estas hilanderas trabajan en un espacio silencioso, inaccesible a los humanos, ocultas a las miradas, en un espacio invisible, que incluso en algunos trabajos muy interesantes han servido para dar cuenta de cómo equiparan esto al trabajo doméstico, por ejemplo, o a otro tipo de trabajo de las mujeres que por lo general suele ser poco remunerado o invisibilizado, ¿sí? Y bueno, aquí yo pongo como ejemplo también los anonimatos o el empleo de seudónimos, ¿no? Por ejemplo, Emily Dickinson o Juana de Asbaje. Yo, bueno, en el caso de Dickinson en realidad me parece que va por otro lado el asunto del aislamiento, un aislamiento voluntario, ¿no? Este tremendo, en cierto momento de su vida decide vestirse nada más de blanco y encerrarse en su habitación, incluso no logra bajar al funeral de su padre, ¿no? Entonces me parece que ahí se juegan otras cosas, pero el tema de los seudónimos es muy interesante, ¿no? Como sabemos hay muchos ejemplos, tenemos el caso de George Elio, de George Sand, o el caso de las hermanas Bronte, que bueno, ahí tampoco estaba el contexto todo esto que comento, ¿no? Predominaba esta cuestión de los hombres escribiendo sobre política, guerra, ¿no? Y las mujeres pues realmente no eran consideradas, pero estas tres hermanas solamente fueron tomadas en cuenta sus trabajos, ¿sí? Por medio de sus de sus seudónimos de hombres, Curran, Acton y Belis, y Ellis Bell, ¿no? Fueron simplemente así reconocidas y publicadas, ¿no? Entonces hay todo un tema también que aquí se puede ligar como esta parte de esconderse y de trabajar solo a través, siendo tomadas en cuenta a través de un nombre de hombre, rara vez con el seudónimo de otra mujer, pero de una mujer con ciertas características que era la mujer de un hombre, ¿no? Entonces todo esto está muy relacionado a ese anonimato. Y bueno, también aquí mencionar que es muy curioso cómo la mitología a lo largo del tiempo pues asociado con predilección la mujer a la muerte, ¿sí? Así pues ha seguido una especie de línea luminoso, termina ya muy emparentado con el silencio y esto estaría relacionado con la irrepresentabilidad que implican tanto la muerte como la vagina. Entonces es interesante cómo indagando en el concepto de lo femenino pues siempre va a aparecer estrechamente vinculado a los de pulsión de muerte, pero también al de creatividad, ¿no? Y para muestra basta un botón, tenemos aquí a Simone de Beauvoir que en su libro El segundo sexo ella comenta lo siguiente. Nos dicen La tierra madre engulle en su seno las osamentas de sus hijos. Son mujeres, parcas y moiras las que tejen el destino humano, pero también son ellas quienes cortan los hilos. En la mayor parte de las representaciones populares la muerte es mujer y a las mujeres corresponde llorar a los muertos. Es el caso, puesto que la muerte es obra suya. Así la mujer madre tiene un rostro de tinieblas. Ella es el caos de donde todo ha surgido y a donde todo debe volver algún día. Ella es la nada. Pensamos en los dibujos, ¿no? En estas caracterografías que hace posadas, ¿no? De la muerte. Claro que también hay en el orden de lo masculino, vestidos con un traje, ¿no? típico, pero por lo general la que tenemos en el imaginario colectivo es de una mujer, ¿sí? De una mujer vestida con toda esta caracterización y pienso que tiene que ver, pues, mucho con esto, ¿sí? El siguiente apartado de lo que quiero hablar me parece muy interesante nombrarlo así, cóncavo, convexo, ¿no? Y voy a partir de un concepto que a mí se me ha hecho muy interesante, enigmático y pienso que todavía inabarcable, o sea, creo que sería muy interesante continuar explorándolo porque hay diferentes miradas, digámoslo, ¿no? Tendríamos que partir de Platón, Platón en el timeo, él habla del concepto de Cora para referirse a un concepto, a un receptáculo primitivo, es decir, a un espacio virtual que va a ser anterior al uno, que va a ser inmóvil, que va a ser anterior al padre, ¿sí? Y que sobre todo va a estar incluso precediendo a la sílaba, ¿sí? Algo así como una especie de medio camino entre el ser y el no ser, aquí está mejor representado, o sea, habla de un espacio virtual que tiene una serie de características, ¿sí? Está pleno de capacidades o de potencialidades, ¿sí? Y es un lugar a donde el demiurgo, este ser, va a llegar y a transformar o a imprimir ahí este mundo en lo sensorial para dar paso a lo inteligible, ¿sí? Es un espacio, por lo tanto, según Platón, es un espacio matricial, ¿sí? Cristeva también habló sobre el concepto de Cora, este, de la Cora, ahorita veremos por qué, ella también está de acuerdo y dice que es un estado previo a la constitución del sujeto en el lenguaje antes de que surja o emerja lo simbólico, y ella también dice que va a estar en íntima relación con la madre, ¿sí? Sin embargo, Derrida, él me parece que tiene otra postura, él dice que no, para él no es del orden de lo sensible ni lo inteligible, ¿sí? No es cóncavo ni convexo, que resiste, por lo tanto, a todo intento de asignación o de determinación binaria o dialéctica, incluso lo denomina un tercer género e incluso nos dice no es la Cora, tendríamos que referirnos como Cora, simplemente, ¿ok? Entonces, todo esto como preámbulo de los que les quiero mencionar, me parece que, bueno, definitivamente en el psicoanálisis, pero bueno, obviamente en otras áreas y la literatura es una de ellas donde hemos podido replantearnos toda esta cuestión sobre lo femenino. Pienso en Virginia Woolf, ¿sí? Y bueno, su maravillosa novela Orlando, ¿sí? Orlando fue escrita en 1928, muy probablemente fue después de la ruptura de la separación con su amante, Vita Sackville West, y bueno, a grandes rasgos, una historia maravillosa que dice algo así como que Orlando era muy guapo, atractivo, y era el consentido de la reina. La reina, tanto así, que le concilió un lugar privilegiado ahí en la corte y le regala un anillo de esmeralda, una especie de amuleto que le iba a conferir la capacidad de no envejecer y no morir. Entonces, la trama es alrededor de una serie de encuentros y desencuentros, primero, Orlando como hombre, que se enamora de una princesa rusa, Sasha, sin embargo, Sasha termina huyendo, lo deja, y Orlando, despechado y herido, decide huir a Turquía. Y allá en Turquía se cuenta que bueno, en el remanso del sueño que duró aproximadamente diez días, despertó mágicamente convertido en mujer, es una trama como vemos que da cuenta de una, va narrando las transformaciones del personaje, o sea, de un cambio de géneros, de un cuestionamiento de los roles, un cambio de trajes, pero nada de sexo explícito, como además es muy curioso en las novelas de Virginia Woolf. También nos menciona cómo se da lugar una metamorfosis a lo largo de cuatrocientos años de vida del personaje, y bueno, una de las cosas que más sorprende probablemente es como lo placentero de la novela es que esta transformación se da de forma pasiva, no hay una especie de mutilación o daño para el cuerpo o para el alma, realmente hay escasamente un orden, hay algo traumático en la novela de acomodación de los roles, van narrando lo que como hombre Orlando y como mujer Orlando va digamos que acoplándose a la etapa, al contexto, relacionándose con parejas hombres, con parejas mujeres, ¿no? Entonces, sobre todo, también da cuenta de cómo fue algo casi casi de un día para otro mágico y donde nuevamente tres mujeres, ¿sí? Que son las alegorías de la castidad, la pureza y la modestia fueron las encargadas de ayudar a Orlando a transformar, ¿no? Pero bueno, recomiendo mucho ese libro y Orlando justamente recuerda a las leyendas de las tribus amerindias, también muchas ubicadas en Canadá, donde se creen, ¿sí? Hay un contexto también como muy étnico, muy social ahí y creen que algunos de sus miembros, ¿sí? Tienen dos espíritus en un solo cuerpo, es decir, un espíritu masculino y un espíritu femenino y son conocidos como tu spirit o verdache, aunque verdache en realidad es un término despectivo que emplearon algunos antropólogos un tanto como para diferenciarlos, ¿sí? Pero no es el más empleado. Aquí en la foto de la izquierda, bueno, podemos ver a lo que me refiero, tu spirit, como vemos, ¿no? Hay una corporalidad, una expresión, una facies, ¿no? Típicamente masculina, el pelo es corto, pero más largo de lo esperado, quizás para un hombre, la indumentaria, pues es femenina, ¿sí? Femenina acorde a estas tribus y, bueno, lo que se cuenta es que en realidad como que estas cosas simplemente se daban, ¿sí? Hay una anécdota de que, por ejemplo, alguien que intentaba colonizar, ¿no? Conquistar estas tribus llega y abre fuego y de repente si veían que una mujer no corría, no se asustaba, decían, esta es tu spirit, ¿no? Y no le hacían nada. Aparentemente sus funciones o sus roles es que un tu spirit, por ejemplo, con cuerpo de hombre podía tener ciertos roles y desempeñarse, por ejemplo, como narradora oral, iniciador de ritos, funerales, sexuales, tenían este tipo de funciones. Por ejemplo, alguien con cuerpo de mujer podía tener funciones también como de sanadora, pero de guía, de cazadora, ¿no? De una persona que se encarga de más bien liderar y ejecutar ciertas funciones, ¿sí? No nos vayamos muy lejos, también tenemos el ejemplo de los mushes, que bueno, en realidad también hay una cuestión ahí, por lo que entiendo, social, si hay una serie de anécdotas de cómo surgieron en esta región de Juchitán, si mal no recuerdo, una zona específica de Oaxaca, está la anécdota de que San Vicente Ferrer, si mal no recuerdo, el santo patrono de allá, incluso ellas se denominan como hijas de San Vicente, ¿no? Un poco la anécdota un tanto mística, religiosa, es que iba caminando y llevaba en un bolso tres, llevaba en su ropa tres tipos de bolsos, uno con semillas masculinas, uno con semillas femeninas y otro mezcladas, ¿no? Al pasar por Juchitán se rompió este bolso y las semillas se cayeron, se mezclaron y de ahí nacieron los murches, ¿no? Hay toda una serie también de, por lo que sé, de situaciones muy ligadas a funciones sociales, ¿no? Por ejemplo, son encargadas de fiestas, por ejemplo, de las velas o muy ligados también, están muy aceptados dentro de la iglesia, de la comunidad religiosa, ¿no? Son encargadas de realizar peinados, ¿sí? Cierto tipo de trenzas, de vestir y peinar a la reina del festival, ¿no? También ahí hay un poco confuso, muchos en realidad no se identifican, este, se identifican como un tercer género, ¿no? Este, lo que sé es que en realidad es más una cuestión social y no hay una cuestión de, por ejemplo, está mal visto que un muxe tenga relaciones sexuales con un homosexual, ¿no? Me parece que tiene relaciones sexuales solamente con otro tipo de personas. Entonces, hay una configuración también muy particular, ¿no? Que me pareció muy interesante mencionar. Y finalmente, la tercera imagen es de María Félix en esta gran película de la monja Alférez, que es una novela de Catalina de Arauzo que más o menos da cuenta de situaciones y peripecias donde una mujer para huir, de buenas a primeras, decide disfrazarse, vestirse de hombre y hay una serie y hay una serie de situaciones donde es seductora, fuma, toma, empieza a vincularse amorosamente con hombres, con mujeres, ¿no? Mata a otros hombres, ¿no? Finalmente logra escapar al castigo y bueno, fue perdonada y aceptada que siguiera vistiendo como... Y bueno, todo esto también no quisiera dejar de mencionar antes de esto con relación a lo de Virginia Woolf y Orlando, para muchos creen que el empleo que ella hace aquí en esta novela en Orlando tiene que ver con este empleo de la metáfora como una forma de dar cuenta, ¿sí? Como de dar vida, ¿sí? Como de emplear lo fálico y lo materno, ¿sí? Para otros en realidad y muy ligado al proceso creativo, ¿sí? Escapando ya esto que les decía, bueno, de las mujeres escriben porque es una parte fálica que está surgiendo ahí, ¿no? Entonces, no, ella lo integra y dice son ambas cuestiones las que están presentes. Para otros simplemente dicen se trata de un devenir, ¿no? Entonces tendríamos que entender a Orlando realizando un recorrido transexual, ¿sí? Transgénero en una temporalidad trastocada. Y bueno, aterrizando un poquito también me parece que Winnicott puede ayudarnos a comprender un poco más estos aspectos donde no es cóncavo o es convexo, sino que hay una parte de integración. En su artículo, los elementos masculinos y femeninos disociados que se encuentran en hombres y mujeres, él parte de este concepto de bisexualidad, ¿sí? De en su forma originaria y nos dice, bueno, en realidad va a tratarse más bien de, va a tratarse más bien de los elementos o la integración de los elementos masculinos que tendrían que ver con el hacer y los elementos femeninos que tendrían que ver con el ser, ¿no? Primero nos dice o nos aclara y bueno, y con elemento me voy a referir pues a esa parte o cosa que va a ser transmitido por un otro materno primordial, ¿sí? Y bueno, estos elementos tanto masculinos como femeninos, en realidad lo importante es que sirven para dar cuenta, ¿sí? De lo que es, van a ser las primeras huellas o marcas de lo que el bebé fue para la mamá o de lo que ese bebé representó ante el deseo de ese otro materno, ¿no? Entonces Winnicott nos dice que lo más relevante de todo esto es que los elementos, estos elementos masculinos y femeninos se van a dar en cada uno de nosotros independientemente de, en forma conjugada e independientemente del género, ¿no? Si somos hombres o mujeres y también independientemente del contexto, la cultura, ¿no? La época en la que se encuentra. Entonces aquí me parece que Winnicott rescata mucho o pone el acento en esta necesariedad lógica, ¿sí? Entre el ser a ser. Bueno, otro psicoanalista que también habló como de esta parte constitutiva, ¿sí? Este, de esta parte constitutiva o este potencial, pues fue Christopher Bolas, él habla básicamente de dos tipos de funciones psíquicas, ¿sí? Para dar cuenta de lo siguiente, dice, bueno, lo materno estaría relacionado mucho más con la receptividad, con el holding, con la gestación y por supuesto dice con ese lenguaje no verbal o previo al símbolo, ¿no? Y las del orden paterno estarían relacionadas con aquellas funciones como serían la penetración, hacer ejercer la ley y una comunicación verbal. Entonces, para Bolas, esto me parece muy interesante, por eso quise traerlo acá, se trataría más bien de una pareja interna en una especie de coito perpetuo, ¿sí? Y para él, la creatividad primaria surgiría de la oposición de este par, ¿no? O sea, ahora sí que el padre interno que reprime, ¿sí? Y la madre interna que recibe, ¿no? Me parece muy importante lo que él señala con respecto a cómo está pensando, ¿no? La sexualidad, bueno, la creatividad y que no se reduce a uno de estos padres. También, obviamente, vamos viendo cómo, digamos que en lo, definitivamente en lo femenino se va inscribiendo una serie de cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el hilo de la vida que sería una forma de ligarlo también con la escritura, una especie de hilo de sangre y lo de leche y lo de tinta y, bueno, aquí aparece también el cuerpo, ¿no? Si ustedes se fijan, es muy frecuente que se ligue en hombres y en mujeres escritoras el cuerpo a la textualidad o viceversa. Por eso les mencionaba de este libro, del texto Encuentra un cuerpo de Margot Glantz. Ahí ella nos dice, nos recuerda lo que Michelet menciona y dice, todo esto tiene que ver con los ritmos, con las temporalidades, con los cambios y que estarían muy asociados a la mujer, ¿no? Entonces nos dice cómo Michelet equipara o ve una gran semejanza entre la mujer y la naturaleza. Usted dice, porque así como la tierra se va a regir por la luna, pues la mujer se va a regir por la sangre, ¿sí? Entonces esto me parece muy interesante, tiene que ver con poder adquirir casi casi, nos dice ahí la escritora, una especie de pensamiento eracliteano, ¿sí? Este filósofo fue muy famoso por esta armonía de los contrarios, por la unidad, ¿no? Y insistió todo el tiempo en el cambio, ¿sí? También algo que entonces empieza a surgir aquí, quiero mencionar a Leticia Glosser-Fiorini, ella antes para empezar ya se había planteado, ¿no? Es una gran psicoanalista pues que ha mencionado o se ha preguntado mucho por todas estas nuevas formas de subjetividad sexual, y ella parte de la pregunta, ¿no? Si será posible que pensemos a la creatividad o aspectos sublimatorios de las mujeres sin la necesidad irremediable de remitirlos a su parte fálica, ¿no? O masculina, como decía Freud. Entonces me parece que ya desde ahí con esa pregunta se empieza a ampliar un poco, ¿no? O a perder este miedo a lo femenino, a este horror, esta otredad inexpugnable que había estado presente todo el tiempo, ¿no? Y la misma Glosser-Fiorini nos dice que, bueno, definitivamente va a ser necesario pensar en nuevos escenarios de lo femenino en otras formas que permitan dar cuenta, ¿no? Porque dice no va a ser suficiente este par de binarismos fálico, castrado, masculino, femenino, para poder pensar la subjetividad femenina. Ella dice, ella lo que propone es justo saliendo del binarismo, dice un pensamiento triádico, ¿sí? Donde estaría incorporado el cuerpo para variar las identificaciones incluidas las de género y ella nos dice que también definitivamente considerará el deseo y cómo este deseo se va a ver atravesado por las normas, por el contexto, ¿no? Por las leyes que estén presentes en ese momento. Y bueno, aquí también en este apartado que ya es el último, obviamente surgen estas cuestiones, ¿no? Entre el escribir, el tejer y las mujeres. Aquí me gustaría decir que bueno, definitivamente lo que se ha visto es que las mujeres no escriben porque algo les falte, ¿sí? En este sentido nos dice Alexis Schreck que lo que importa del sexo en realidad no van a ser los atributos genitales que se tengan o que se dejen de tener, sino que hay una carencia, ¿sí? Y que esta carencia que se ve a lo mejor como negatividad en uno o en una pues va a estar positivado en el otro sexo, ¿sí? Es decir, ella señala como muchos otros han hecho que en realidad lo femenino va a tener que ver con poder habitar ese vacío que nos alcanza o que nos toca tanto a hombres como mujeres, ¿no? Y no caer no necesariamente en esta supuesta envidia, ¿sí? En esta envidia de una actitud pletórica, de llenado, de cierre, tanática, ¿no? Que pululan en los mitos épicos, iba a decir edípicos porque bueno, ese es el referente. Que dicho sea de paso, aquí me podría detener un poquito. Con esto me parece que se refiere a lo que se ha tomado de los mitos, ¿no? Desde el psicoanálisis. Hay un artículo muy bueno, me parece, que del doctor Antonio Santamaría, donde él cuestiona esta cosa y dice, ¿será que a los psicoanalistas le tenemos tanto terror y miedo a cuestionarnos o a replantearnos el complejo de Edipo? Es decir algo así como más allá del complejo de Edipo. ¿Le tenemos tanto miedo porque creemos, porque en la fantasía eso sería un parricidio, sería acabar o terminar con el psicoanálisis? Es una pregunta válida, ¿no? Y en realidad él habla también de cómo se ha tomado la parte manifiesta de los mitos. Evidentemente sabemos, conocemos, de Freud tomó el mito de Edipo, ¿no? Para dar cuenta de todas estas, todos estos postulados. Pero, en realidad, lo latente tendría que ver con reconocer, ¿sí? este mito con otros personajes, tan solo, no nos vayamos tan lejos, tendríamos que pensar en un Tiresias, ¿sí? El Tiresias que aparece, bueno, pues sí es este sabio, ¿no? Pero, este, no da cuenta de la historia de Tiresias, el que fue transformado en varias ocasiones por Zeus y por Hera, ¿no? Como castigo que fue transformado en hombre o en mujer, ¿no? Tampoco da cuenta, por ejemplo, de la historia de Layo. Layo, dicho sea de paso, pues en realidad tiene una historia previa donde estaba en una especie de corte y se enamora de Crisipo, una especie de príncipe muy guapo, ¿no? Y este, Layo lo estaba acosando y era muy seductor y Crisipo se resistía y ya se sentía muy afligido y finalmente termina suicidándose, ¿no? Entonces me parece que es Pólipo la que está ahí, Pólipo, este, creo que lo destierra, ¿sí? O sea, ante tal, terminó suicidándose Crisipo, destierra a Layo, ¿no? Lo corre y le termina diciendo que su descendencia, que va a estar maldita y bueno, después continúa esta otra parte del mito. Por si fuera poco, además, hablando de mitos, pues también tendríamos que considerar, bueno, esta es la historia, ¿no? de Edipo, además, pues fue, digamos que adoptado por unos padres que venían cargando el astre también de la esterilidad, ¿no? Entonces todo eso sí hace que uno se cuestione sobre la subjetividad de aquel muchacho llamado Edipo, ¿no? Eso en cuanto a los, en cuanto a los mitos, el cuerpo y lo que se ha tomado nada más de los mitos. También aquí no quiero dejar de mencionar lo que Le Breton señala desde una postura más sociológica, antropológica, ¿no? Y él dice, bueno, pues no podemos pensar el cuerpo como una naturaleza indiscutible, ¿no? O que inmutablemente va a estar objetivada por el conjunto de comunidades humanas. Esto, esto escapa mucho más, más allá de esto, ¿no? Y bueno, también hay una pregunta obligada, ¿no? Surge la pregunta si existirá algo que pueda ser llamado como tal escritura femenina. Aquí Hélène Zixou, ella fue la encargada de acuñar este concepto y bueno, básicamente lo hace para referirse a un modo muy particular de escribir, ¿sí? Un modo particular de escribir que va a afirmar la diferencia y que en realidad para ella va a tener que ver mucho más como con una forma de expresión de la mirada, lo corporal, una forma de relacionarse con los otros y con la vida, ¿no? Más allá de los atributos genitales o una cuestión de género, ¿sí? Desde ahí pudiera decirse que muchos la han reconocido, muchos otros también la han criticado porque la señalan como que termina reduciéndose al mismo polo, ¿no? De hay una escritura femenina, ¿sí? Muchos son de acuerdo con esto, entonces dicen no estamos de acuerdo porque mira, ella recurrió a una serie de metáforas que vinculaban a la mujer y a su escritura con la voz arcaica de la madre, esta voz, ¿no? Este, que va a ser anterior a las leyes, también relacionó mucho, hizo ciertas analogías entre la escritura y el acto de dar a luz o con la inscripción del cuerpo en el texto, ¿sí? Por ejemplo, ella habla de cómo hay una importante carga metafórica entre el acto de crear o la escritura y la leche materna como fuente de creatividad, tanto así que habló de una especie de tinta blanca, ¿sí? En realidad pienso que, bueno, todas estas experiencias también son muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el embarazo es una experiencia que pudiera pensarse como de mucha pasividad, quietud, muy silenciosa, ¿sí? Muchas de estas experiencias corporales, femeninas, son también del orden de lo silencioso, ¿no? Y, bueno, es decir, algo así como que de lo femenino y del silencio surgiera la creatividad. Y aquí hay un gran ejemplo, ¿no? Tenemos a Gustav Mahler que en una carta a su novia alma le escribe y le está diciendo, no, bueno, mira, yo cuando quiero componer, cuando quiero crear una pieza, lo que hago es que me pongo en posición femenina, ¿sí? Y de ahí, de esta quietud, de esta pasividad surge mi música, ¿sí? Un poco esto entonces tiene que ver con esto que también señalaba Sigso, ¿no? Ella dice que la voz es un canto anterior a la ley, es esto que estaba aquí ella hablando metafóricamente, ¿no? Antes de que el aliento fuera cortado por lo simbólico, reapropiado en el lenguaje bajo la autoridad que se para. Este es el libro de Tinta Blanca de Ellen Sigso, y aquí habla de esto que les mencionaba, ¿no? De ahí una importante carga metafórica o habla de esta relación tan estrecha e inigualable, ¿sí? Entre el bebé y la madre y dice, bueno, de ahí viene esta fuente de creatividad y es como una relación perpetua con la madre, ese dar buena leche que está todo el tiempo y de ahí viene esta creatividad. Ella, por otro lado, hay otras partes de ella que rescatan otro aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, nos dice, la habilidad de la mujer de recibir y aceptar al otro y lo diferente, de superar las separaciones identitarias, fíjense, gran cosa, ¿no? A primera vista parece señal de la pasividad y a la pasividad en su extremo se relaciona con la muerte. Todo esto que habíamos mencionado de Doltó, Freud, ¿no? Y todas estas cuestiones de la mitología. Dice, sin embargo, a la aparente pasividad de la mujer hay que mirarla como una apertura, dice, una ampliación de los límites impuestos y no como una sumisión destructiva, ¿no? No como algo del orden de lo tanático. Dice, es decir, la destrucción o la muerte del yo en realidad es un ensanche de la personalidad, una maravillosa extensión. Nos dice, además, escribir es un trabajo continuo, fíjense qué cosa, dice, que supone una actividad activa y dinámica es deshacer el trabajo de la muerte, ¿sí? Mediante un intercambio entre el sujeto y lo otro. Entonces, tiene como varios, dimensiones, ¿no? O aristas, ¿no? De repente, si hay unos aspectos donde marca más bien la diferencia, sin cargarse ante esto, es masculino, esto es femenino, hay otros momentos en que no. De hecho, ella pedía no ser incluida en los movimientos feministas, aunque en realidad su ideología y por lo que ella aclamaba y abogaba, pues tenía mucho que ver. Sin embargo, ella pedía no ser catalogada como feminista, justo como esta parte de no caer nuevamente en estos polos dicotónicos. Entonces, como vimos, bueno, pues la escritura va a surgir de eso cóncavo y pasivo aparentemente, que no tendría que ver con el género, como vimos en el ejemplo de Temaler, ¿no? y que siguiendo a Christopher Bolas y que siguiendo a Winnicott, pues es algo que habitaría en todos nosotros. Pero fue Annie Ancier, tiene un libro muy, muy bueno que recomiendo que se llama La mujer sin cualidad para un psicoanálisis de la feminidad y ella habla de que, bueno, que quizás un poquito para entender esta esencia de la feminidad habría que partir del modelo de interioridad e indiferenciación autística. Evidentemente aquí ella ya pues nos dice que está siguiendo aportes de Frances Tosting, ¿no? Y llegando a considerar que, pues, el punto de autismo más interior, más mudo, más ignorado, bueno, quizás es aquel de donde va a surgir lo femenino. Aquí ella, sí, aquí hay algo que también Annie Ancier menciona en este libro que, bueno, no sé qué tan de acuerdo estén ustedes, pero incluso se atreve a mencionar que probablemente la analista mujer oye más directamente que el hombre gracias a su constitución anatómica. Dice, el tercer oído no es más que un sexo femenino que accede a la cavidad femenina de cualquier analista, ¿no? Eso también es aporte de Annie Ancier. Y ya prácticamente para finalizar, pues, uno se tiene que preguntar, bueno, entonces, ¿desde dónde se escribe? ¿Sí? Yo cierro con Joyce McDougall, ¿no? que retoma un poco, incorpora otras cosas, ella dice, o va a retomar la bisexualidad inherente a todos nosotros, y nos dice que, bueno, se va a tratar de integrar estos aspectos femeninos y masculinos, pero además de integrar y simbolizar nuestras formas orales, anales, fálicas, propias de la sexualidad infantil. Además, bueno, nos dice, Lola López Mondejar, es una española, psicoanalista y escritora, tiene un libro muy bueno que se llama Psicoanálisis y Creatividad, y ahí, ella va haciendo todo un recorrido del origen de la creatividad de acuerdo a varios aportes psicoanalíticos, ahí ella señala lo de Joyce McDougall y nos dice que es curioso, es muy interesante cómo Joyce McDougall habla o equipara el proceso de creatividad con un proceso de creación partenogénica, ¿sí? Donde dice, bueno, las identificaciones con el padre del sexo opuesto van a dar lugar a una pareja parental y que de esta pareja parental va a nacer una idea, un proyecto nuevo, un escrito, ¿no? Así es como ella lo veía. Bueno, entonces aquí tendríamos que decir que escribir se va a volver un acto de paternidad, maternidad y creo yo que lo más importante sería pues que va a abrir la posibilidad a un nuevo linaje. Tendríamos que también esto, digamos que nos ayuda a comprender entonces a grandes escritores con grandes obras. Por ejemplo, pensemos en un Flaubert escribiendo a Madame Bovary, Tolstoy con Ana Karenina o las memorias de Adriano con Marguerite Jusenard, que uno se pregunta cómo le hizo para dar cuenta del personaje porque perfectamente cada uno de ellos nos dan cuenta, nos transmiten a flor de piel lo que sentía Emma, cómo pensaba Ana, ¿no? la subjetividad, las situaciones con este también emplearon mucho esta cuestión sobre todo Tolstoy y Robert del monólogo interior, ¿no? Y una posible respuesta es esto, que estos escritores han, digamos que han trascendido esa barrera del propio género y han explorado, se han dejado, digamos que penetrar o han ido en búsqueda de estos otros aspectos, se han identificado con lo femenino y con lo masculino y han permitido que surjan entonces estas grandes grandes obras, ¿no? Por eso, pues quizás una línea, una especie de conclusión que abre y no que cierra sería que, bueno, escribir no se va a remitir a XX o a XY. pues sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Compartimos. Bravo, increíble, increíble tu trabajo, de verdad, cómo nos llevas, ¿no? En este recorrido de lo femenino, desde cómo la, la mujer, ¿no? Se va, este, presentando y dándose un espacio a partir de los diarios que escribe, ¿no? Y nos mencionas muchas, muchas cosas bastante interesantes, pero bueno, lo que yo pensaba cuando te escuchaba en Simón de Beauvoir, ¿no? Que también dice que la mujer no nace, sino que se hace, ¿no? Y entonces aquí tú nos estás dando todo este recorrido de cómo la mujer, ¿no? Va teniendo un lugar a partir de estos diarios que va escribiendo, ¿no? De esta escritura y cómo ahí se va entretejiendo su propia subjetividad, ¿no? Nos hablas de muchas cosas, pero yo también me ponía a pensar, Liliana, ¿se podrá pensar a la mujer en sus aspectos creativos, ¿no? en sus aspectos sublimatorios sin decir que es una mujer fálica, ¿no? Porque somos muy dados, ¿no? Bueno, nosotros en el mundo del psicoanálisis, yo ahorita en la formación, en la maestría, siempre decimos, ¿no? Una mujer fálica, ¿se podrá pensar a la mujer desde otro lugar? ¿No? Sin decir esta palabra como mujer fálica, pues bueno, yo los invito a que vayan escribiendo por acá para poder ir. Creo que Graciela levantó la mano, perdón, Liliana. Ah, ok, entonces lo haremos. Yo creo que pueden escribir, algunos quizás levantarán la mano, pero sí, Graciela tiene. No sé si está terminado, sí. Yo tengo, sí. Bueno, antes que nada, felicitarte Liliana y agradecerte en verdad por esta presentación. En verdad, todo lo que manejas, cómo lo planteas, cómo vas ligando, tejiendo, diría yo, a las autoras, ¿no? que mencionas. Y quería comentarte porque no sabes, me remitió todo esto que decías de el tejer y la escritura. No sé si has leído o visto la película, la de Como agua para chocolate, de Laura Estibel, ¿no? Recordé, leí el libro primero, pero hay una escena, ¿no? Creo que es Alfonso Arau quien lo lleva a la pantalla, pero, ¿no? Que se ve tita, ¿no? Una mujer con todas las limitaciones, la elegida para no hacer una familia, ni mucho menos, sino volcarse al cuidado de la madre, ¿no? Y el dolor que esto le produce y recordaba la cobija, la manta de tita, ¿no? Que, por supuesto, tenía que ver con escribir, ¿no? Creo que como gran herramienta y muchas de las mujeres que mencionas, hablas, yo sí creo que hay, ¿no? De una gran limitación, ¿no? En la cuestión de hacer una vida propia, ¿no? Y como muy constreñidas y como este recurso, ¿no? De la escritura, ¿no? Y el del tejer en el caso de Tita, porque en verdad me fui directito para allá, ¿no? Como también simbólicamente tiene que ver con esto que has planteado, te hace. Gracias, Graciela. de hecho, ahorita, de hecho, ahorita me recordaste que justo así inició este, este encierro, digamos, de las mujeres y de, bueno, que no había un lugar, muchas veces no había, no leí, no escribían porque no leían, claro que podían escribir desde otro lugar, ¿no? Pero no leían porque no había todo este proceso de educación, no había esta apuesta que en ese entonces pues solamente se le daba a los hombres y mucho empezaban a escribir justo por este encierro, ¿sí? Como había esta parte de quedar como tan encerradas en sí misma, en la casa, en ciertas labores, se cree, bueno, lo que se ha revisado es que muchas comenzaron a escribir entonces en lugar de hablarlo con el esposo que estaba ocupado y el que tenía que salir, ¿no? Que hablaban entonces con ellas mismas y empezaron a narrar una serie de anécdotas muy íntimas, muy personales, quizás muy cotidianas, en un inicio, muy remontadas a estas cuestiones de la casa, incluso también ahí pudiéramos pensarlo con la aparición de los recetarios, ¿no? Es una primera forma también de la escritura y muy vinculada a algo del orden de lo femenino, etcétera, ¿no? Pero así es como surgieron y ahorita que decías de cuidar a la mamá, recordé que los mushes, en realidad hay algo así como que, está bien interesante, hay algo así como que, bueno, es este tercer género dado que los hombres tienen que salir a trabajar, ¿sí? O a pescar o a la agricultura, pero las mujeres también salen a trabajar porque hay toda una situación como muy regional y se encargan de ir al mercado y todas estas cuestiones, dicen, pues entonces, ¿quién más se iba a quedar en la casa o a cuidar al resto de la familia? Dice, los mushes. Incluso una función social, al parecer, es que los mushes, ¿no? Se encargan de cuidar a la mamá o a los padres. Una mamá incluso te dice, yo me siento afortunada de haber tenido un hijo mushe porque se va a quedar conmigo y me va a cuidar. ¿No? Ok. Entonces, eso me recuerda mucho a lo que comentabas sobre la película. Qué interesante. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias, Liliana. En cuanto al rol de la mujer también, yo me acuerdo que en la India también hay ciertas mujeres que hace como 20 mil años o no sé cuántos años había un soldado que se iba a morir, ¿no? Estaba ya moribundo, pero no podía morir soltero. Entonces, Krishna, uno de los dioses, múltiples deidades de la India hindú, ¿no? Se convierte en doncella para poder casarse con el soldado y poder llorarle al muerto. Y desde ahí surgen unos personajes que no son transexuales ni transgéneros, pero surgen unos personajes, que son unas personas que son las hijas. Y desde ahí, cada año hay un evento donde ellas se visten de colores muy fuertes con estos trajes hindúes que se llaman saris, ¿no? Y hacen como una festividad y hacen el rol de la viuda que le llora a su esposo muerto. también ahí está puesto esto que hablaban, ¿no? Bueno. No conocía de eso, Lilian, pero gracias. Y bueno, después cuando llegan los ingleses, porque allá en India pues también esta cuestión de los géneros está como muy revuelta y cuando llegan los ingleses las mantienen al margen, ¿no? Las mantienen escondidas. Bueno, aquí Karen de León nos comenta acá en el chat que tiene esta misma pregunta respecto al concepto de mujer palica. Ojalá, Liliana, nos pudieras hablar un poquito más de esto. Claro, pienso que desde dónde definitivamente a lo mejor habrá mujeres que sean percibidas con ciertos atributos. Quizás nos referiríamos a una mujer o a una madre fálica y si lo remitimos hace rato en otro espacio se hablaba como de lo perverso y las características de las madres de estas personas, ¿no? Pero bueno, pienso que principalmente sería como esta cuestión que se le atañe lo que decía como muy ligada a la mujer y a la muerte, ¿no? Por lo tanto terminan convirtiéndose en estos personajes, en la mujer como un personaje siniestro que aterroriza, que persigue, ¿no? Y estas características que lo que yo comentaba con Polo Orenasun, ¿no? Por eso me pareció como muy interesante el fragmento de Simón de Beauvoir cuando habla de la mujer, en realidad está situada en estos polos de la vida, ¿no? Es quien, es la gran creadora, ¿sí? De ella exploto, de ella surge, ¿no? Esta gran creación, pero también es la encargada de cortar y en muchos sentidos, ¿no? La mujer es la encargada de cortar el deseo del niño de identificarse con ella, ¿no? Y es la encargada de dar el corte final, entonces a mí me parece que en realidad tiene mucho más que ver con todos estos aspectos también tan siniestros que se le van colgando a la mujer, ¿no? Y si además de eso le agregamos todo este horror o vergüenza que ha estado como muy alrededor de este tema de lo femenino, pues mucho más. En realidad lo femenino ha sido casi del orden de lo extranjero, así de raro, ¿no? Y de fascinante, pero también lamentablemente termina todavía en nuestros días mucho más que extranjero como algo del orden de lo exiliado, ¿no? Que no puede ser integrado o perteneciente. De lo desconocido, ¿no? También. Bueno, Rodrigo Aladro comenta que lo remitiste a la película de The Pillow Book de Greenaway. No la he visto, Rodrigo. No, ni yo tampoco. No puedes comentar, no la he visto, ¿a qué te refieres? A ver, cuéntanos. No sé si lo puedan activar su micrófono. Javier, por favor. Es que no. Él puede hacerlo, activar el micrófono. Este, le recomiendo mucho la película, es este, habla de una, de que en Japón se llevaban diarios que son los diarios de cabecera, ¿no? Que son los libros de cabecera donde las mujeres, o sea, escribían distintas poesías, etcétera, ¿no? Entonces, como esta, Akane, ¿no? Entonces, que es una chica japonesa que vino a vivir aquí a México. Entonces, que hace este, tankas y otro tipo de cosas. Entonces, el caso es de que, la, la película del libro de cabecera cuenta la historia de, de, de una chica que ella lo que quiere hacer es ser escritora, pero en la sociedad machista en la que vive, pues no se lo permiten, ¿no? Entonces, ella, palabras más, palabras menos, ella decide hacer su libro de cabecera y publicarlo, este, pero lo, lo que hace es de que escribe los capítulos en, en los cuerpos de sus amantes. Y los manda a caminar desnudos en la calle para que la gente los vea. Está padrísima la película, ¿no? Entonces, y es todo una y las, habla de muchas cuestiones, es como de, como ella queda fijada en la escritura en el cuerpo porque el padre empieza a escribir sobre ella y le empieza, le enseña así caligrafía. Entonces, tiene muchos elementos sobre la sensualidad, la piel, la escritura, cómo es que el cuerpo se, 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 se escribe y se inscribe, ¿no? Entonces, cómo se utiliza, no les voy a decir en qué tenga una película porque es increíble, se las recomiendo muchísimo. Entonces, y como Greenaway, pues, tiene otras películas en las que sus finales son un poco contrastantes, ¿no? Entonces, sacan de onda. Entonces, no es la excepción de esta película, se las recomiendo muchísimo y aborda un poco el tema, bueno, desde su perspectiva ciertas cuestiones de la feminidad en una sociedad muy represiva. Entonces, esta, taco torrón, pero muchas cosas de las que fuiste diciendo me fueron recordando esta película, ¿no? Y aprovechando que tengo la palabra, también me acuerdo del mito de Tiresias en el que él es castigado por, era, por haber revelado el secreto de que las mujeres gozan más. Sí. Que eso tuvo que haber permanecido en secreto. Entonces, hay algo ahí, o sea, que se va manejando en que eso debe de permanecer en lo místico, en lo oscuro, no ser revelado porque lo femenino sabe de algo más. ¿no? Entonces, ¿y cómo es que esto lo vivimos dentro de nuestra bisexualidad psíquica? ¿Habrá algo que sabemos más de nosotros mismos que goza más de nosotros mismos? ¿Esto es abyecto? ¿Se integra a nosotros? ¿Cómo es? ¿No? Entonces, tu ponencia estuvo increíble. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Rodrigo, por la recomendación. Ya me, me acordé, creo que lo comentamos en algún seminario, Graciela, y creo que era desde la piel y los tatuajes, me suena esto. Entonces, pero ahorita me hiciste recordarlo entonces desde otro lugar, ¿no? Muchas gracias. Con lo de Tiresia, sí, la verdad es que es sorprendente cómo, este, cómo había quedado omitida toda la historia. Ahora sí que, el contexto o lo transgeneracional de Edipo, ¿no? Porque sí, justamente, cómo es que un personaje también tan central, ¿no? Este, no se menciona pues todos estos polimorfismos o estos cambios, ¿no? Del mismo Tiresias, ¿no? O este, cómo es que no se menciona tanto de, cómo era frecuente, pues que algunos personajes salieran vestidos de mujeres, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Y de lo último que mencionas, pues sí, claro, lo de la bisexualidad psíquica, que no sé qué piensan, a mí me, me llamó mucho la atención a esto que plantea Ani Ancié ahí, esta cuestión de si la analista mujer escucha más, o más profundo, mejor, o desde otro lugar, yo creo que está para pensarse, porque pues entonces cuestiona, invita a pensar cómo son estas diadas, ¿no? Este, analista hombre, paciente mujer, o viceversa, ¿no? Que a mí me ayuda un poco más pensarlo como esto de los escritores que decía, ¿no? Pues puede haber un analista hombre que tenga mucho más acceso a estos aspectos, ¿no? Este, desde su bisexualidad y que en algún punto pueda surgir o convocar a estos aspectos femeninos, ¿no? No sé qué piensen al respecto de eso, pero me parece que es una muy buena, este, una buena pregunta, es muy frecuente escuchar, ¿con quién mando a este paciente, ¿no? Pues yo creo que con una mujer, ¿por qué una mujer? O voy a mandar a esta mujer que tiene problemas con su feminidad, con una mujer, bueno, ¿qué acaso un hombre, un analista hombre no puede despertar? De hecho, creo que Piera Blanier es la que menciona, bueno, parece ridículo, en la feminidad y sus avatares nos dice, para que yo les hable de la mujer o de la feminidad tengo que empezar a hablarle de los hombres, ¿no? Incluso ahí lanza un gran ejemplo que me parece fabuloso, dice, si no por qué el gran Sócrates recurre a Diótima, la maga, la sacerdotiza para transmitir un discurso, ¿no? Eso ya nos deja pensando mucho, ¿no? Gracias Liliana, gracias Rodrigo. Y bueno, ahora nos pide el micrófono nuestro presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, el doctor Julio Casillas. ¿Cómo serás Liliana? Pero bueno. Para que todos... Felicitarte Liliana, muy interesante. Y hay dos, tres comentarios. Uno, este último que mencionabas, yo estoy muy en sintonía con lo que dicen muchos de la posición lacaniana, que se me hace muy interesante, que tenemos que trabajar con nuestra posición femenina o nuestra posición masculina, y que independientemente del género, y ahí se da un factor de escucha, porque también esto si no pasa como con la anorexia, no es una enfermedad de moda, todas las delgadas serían anorécticas, ¿no? no es cierto. Hay mucho más contenidos ahí. Y yo creo que hay mujeres que no escuchan y tienen oído de fierro y hombres también. Y al contrario, hay hombres muy sensibles, ¿no? Ahorita Judit ponía la frase ahí de Susan Sondag, ¿no? Hay hombres muy sensibles que tienen esta virilidad, pero también tienen esta parte femenina y viceversa. Muchas mujeres, ¿no? Pero si una mujer tiene una parte masculina o viril, se le hace amenazante a los hombres, ¿no? Que eso es también una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Han ido cambiando las cosas definitivamente y qué bueno, ¿sí? La otra es que te quiero compartir de un articulito que yo escribí, leerte tres, cuatro líneas sobre un chisme muy bueno del hayo y del esfinge, ahorita de lo que la da, porque tiene que ver con esto, ¿no? Dice, el padre de Edipo repudió a su mujer y buscó aventuras amorosas fuera de las murallas de Tebas. Layo no solo tuvo amores bisexuales, amó incluso a Equidna, un monstruo que tenía cuerpo mitad de mujer y mitad de serpiente. Producto de sus relaciones con Equidna, nació una criatura terrible y bella, de cuerpo alado, mitad leona, mitad mujer. Layo la admiraría no solo por su hermosura, sino por compartir el enigma, fue la preferida entre todos sus bastardos. Layo transmitió a la esfinge el oráculo de Gedelfos había dado a Cadmo, fundador y primer rey de Tebas, y que solo sus descendientes legítimos podrían conocer. Es impresionante también que etimológicamente la palabra esfinge viene de la estranguladora, ¿no? Y que ya siguiendo con este chisme mitológico, por así decirlo, pues Edipo y la esfinge son medios hermanos, ahí hay cosas que da para mucho porque está cargado de simbología, sobre todo de la simbología de qué significa estas mujeres, ¿no? Como si fueran muy amenazantes, ¿sí? Ahora, yo hay otra cosa y eso sí, como que, bueno, hay un error que yo pensé que dije, esta sí no me la sé en tus transparencias, en tus láminas, que dices es XX y le pusiste O-W-Y en lugar de XY y yo dije ¿cómo está eso de W-Y? Sí se me hizo, dije, sí, sí, no me lo sabía, ¿no? Hasta yo estaba fantaseando W de Woman y ya estaba metiendo mi onda, ¿no? Pero bueno. Seguro que sí, la verdad es que ni me di cuenta. Bueno, revísalo y verás y de Joyce McDougall y todo. Ahora, la otra también que se me hizo como una ausencia y que hay que trabajar es que te olvidaste de muchas escritoras mexicanas. Sí. Que ahorita mencionaba también Graciela y todo, pero está Rosario Castellanos que tiene cosas interesantísimas, está Elena Garro, ¿sí? Y no se diga de Doña Sor Juana Inés de la Cruz. Claro. Que son mujeres que dieron como mucho una aportación muy importante entre otras, ¿eh? Y bueno, pues te felicito y qué bueno que pudimos compartir esto Liliana. Gracias porque siempre, además quiero que sepan que Liliana es una gran escritora de cuentos también. Poquitos, poquitos. Felicidades. Gracias, gracias Julio. Sí, de hecho me diste recordar que muchos ubican un terrible silencio entre lo primero que escribió Sor Juana y después las que le siguieron. Hubo una parte ahí muda, ¿no? Que costó mucho trabajo, pero más bien es de lo reconocido porque en realidad estas mujeres seguían escribiendo, insisto, en diarios o en otro género pues que todavía no era reconocido. La verdad es que ahorita ha habido un boom, ahorita que decías, Julio, ha habido un boom no solo de escritoras de Argentina, bueno, de toda Latinoamérica y de México. Ahorita ha habido como una especie de rescate de escritoras, por ejemplo, Amparo Dávila, Inés Arredondo, Dueñas, ¿no? Justo porque han sido poco reconocidas o ahora que decías este eterno, ¿no? Este debate que Elena pues de Octavio Paz, el gran reconocimiento que ha sido solamente Octavio Paz, bueno, como si hubiera sido descubierta tardíamente, ¿no? Elena, y maravilloso todo lo que ha escrito. Y fíjate qué interesante, Elena, perdón, rápidamente, cómo hay esto que decías de Gustavo Flaubert con Madame Bovary, ¿no? ¿Sí? Cómo también Casa de Muñecas de Ibsen y marca como un parteaguas, ¿no? En la vida de la mujer, ¿no? La obra de Casa de Muñecas que también fue muy interesante, de Ibsen, ¿no? Sí. Sí. De hecho, Flaubert dice, ahora que escriba esto, dice, voy a levantar mucha ponzoña, mucha comezón, pero dice, pero aseguro que muchas se van a ver aquí reflejadas en Ema. Dice, amoríos, cuestiones, dice, aquí van a decir, aquí me reconozco. Es cierto lo que escribe este tal Gustavo Flaubert, ¿no? Sí. Pues felicidades. Gracias. Gracias, Julián. Bueno, por acá seguimos leyendo los comentarios de Catherine Scott Rodríguez. Dice que tu exposición estuvo maravillosa, le encantó y que tiene una pregunta. ¿Consideras que poco a poco la mujer slash feminidad ha dejado de ser vista como un problema el cual debe de resolverse o sigue viéndose de esa forma en la literatura en la literatura y demás campos? No, esto es un proceso. Pienso que se han dado algunos cambios, o sea, por eso decía como de ahora el canon literario, algunos incluso critican o dicen pareciera que está más cargado en rescatar esta famosa escritura femenina. De hecho, hay algunos que recomienda, por ejemplo, Jorge Cuesta, dice, esto de escritura femenina no debería ser nombrado así porque remitimos a los mismos parte dicotómica. Dice, este concepto de escritura femenina en algún punto va a desaparecer y no digo que todavía estamos sujetos a estas cuestiones y para muestra basta un botón, o sea, en la semana, si ustedes saben o supieron, hubo la premiación del, fue el premio de Javier Villaurrutia para, este, ¿cómo fue el nombre? para Cristina Rivera Garza con el libro El verano invencible de Liliana que da cuenta justamente del feminicidio de su hermana cuando tenía 20 años y la verdad es que yo no he leído ese libro por el que fue premiada pero, este, es un libro que ahorita está, es muy famoso, que está siendo recomendado, ha sido premiado en varios espacios y bueno, ahora con el premio, ¿sí? Lo que hizo, tengo entendido, Cristina Rivera Garza es como irse a los diarios justamente de la hermana, entrevistar a los amigos, entrevistar a personas muy cercanas de su hermana, ¿sí? Se va a los diarios y descubre cómo pensaba, qué quería hacer, con qué soñaba, etcétera y de eso surgió el libro y en la premiación nada más y nada menos un escritor hombre, ¿sí? Lo que hace es que dice pues está muy bien este, este libro está muy bien pero me parece que el personaje principal, ¿sí? debió de haber sido el, el asesino, está como muy, muy borroso, ojalá nos hubieras presentado mucho más protagónico este papel, incluso te recomiendo, le señaló, te recomiendo que para escribir mejor novelas que tienen que ver con homicidios vayas a fuentes de grandes escritores hombres como Ernesto Sábato con El Túnel, como Jorge Luis Borges con El Intruso y otro. Entonces, evidentemente muchos en la mesa uno, otro hombre sí se desdijo, dijo yo no estoy de acuerdo con lo que opina el maestro, dice yo creo que en realidad no se le tiene que dar ese papel protagónico, acá la protagónica es la víctima, realmente los homicidas, los asesinos están más que conocidos, no es tanto por motivaciones psicológicas, sino estamos justificando todos estos aspectos sociales que se permiten y bueno, ya se imaginarán. Entonces, pues desde luego toda esta anécdota es para comentar que todavía hay una gran dificultad, ¿sí? para poder comprender todos estos fenómenos pienso que quizás incluso hay muchas otras áreas donde van más avanzadas que el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis va dando cuenta cada vez más, pero la filosofía, la antropología, la literatura llevan camino más adelantado, entonces no, es un tema que debe continuar. Gracias Liliana, por acá también Tania Ávila, te felicita, muy interesante, agradece, y quisiera saber el título del libro sobre psicoanálisis y creatividad que mencionabas al final. Me parece que se llama El factor Munchhausen, psicoanálisis y creatividad, lo anoto aquí, y es de Lola López-Mondejar. Es española ella, y es muy bueno porque hace todo un análisis con respecto a la creatividad, tiene varios capítulos, pero en el de la creatividad está, hace un recorrido de muchísimos psicoanalistas para pensar de dónde proviene, por qué algunos escritores de repente logran crear algo y de repente hacen un síntoma psicótico, o se deprimen, etcétera. Es muy interesante el libro. Muy bien. También, bueno, nos cometa por acá Judith Harder, se agradece, se felicita, gran exposición, y dice que pienso primero en la frase de Sudán Sontag, lo más hermoso en un hombre viril es su lado femenino, y lo más hermoso en mujeres femeninas es su lado masculino. Luego me pregunto, ¿por qué pensamos a la mujer fálica como un sesgo negativo, casi como si fuera un insulto? Agradezco mucho la mezcla de diversos discursos que traes, lo social, lo antropológico, la literatura y el psicoanálisis. En cuanto a lo social, pienso en la gran novela de Siri Husbert, el mundo deslumbrante. Sí, totalmente de acuerdo. Esa novela no la conozco, pero sí, pienso que definitivamente como que estos aspectos que resaltan en los hombres, como lo femenino, pienso que incluso puede aterrar a algunas mujeres con conflictos de ese tipo, a hombres, y viceversa, son estas partes que decía un poco que si están puestas, como esta carencia o esto que se tiene y está puesto en el otro sexo, desde ahí surge aparentemente el horror. Y realmente creo que falta mucho poder acomodar que realmente esto femenino en hombres y mujeres, lo que decía, tiene mucho más que ver con otras cuestiones que del orden del vacío, y que se juegan en todos o en cada uno de nosotros, que no tiene que ver tanto con estos atributos genitales. Muy bien. Bueno, siguen felicitaciones, Liliana. Y me preguntan también si va a quedar grabado en la página de APM. Te felicitan, excelente presentación. Sí queda grabado en la página de APM. Solo tardan un par de días en que se suba. Rodrigo comenta o incluso Zafo de Lesbos que escribía poemas desde posiciones distintas. Liz Ibañez, felicidades. Liliana, muy interesante el tejido de tu presentación. Recomiendo ampliamente sobre este tema del silencio al estruendo de Sara Sefcovich sobre la escritura femenina en México. Justamente se pregunta Sara si hay temas, estructuras o posiciones en la escritura y sobre el rescate de escritoras mexicanas toda la colección de vindictas publicadas por la UNAM. Rescate cuentistas latinoamericanas exiliadas. Eh... Bueno, aquí escribes la autora. Muchas gracias, felicitaciones. Pregunta también ¿cómo se llama el libro de Cristina Rivera Garza? Se llama El verano invencible de Liliana. Muy bien, vamos a poner por acá. Bueno, por el momento... Gracias por la recomendación. Yo no he leído esto que Liz comenta del silencio al estruendo, no lo conocía, pero me hizo recordar, sí, claro, pues hay ciertas temáticas sobre lo que escriben, les digo, los hombres casi siempre escribían mucho tiempo sobre política, algunos aspectos como sociales, lo moral, la religión, y por eso las mujeres como que lo veían como que era muy pasional, muy infantil el asunto, algo que se tenían como que como de poca importancia, ¿no? Hasta que llegó, por ejemplo, escritoras que comenzaron a narrar, por ejemplo, lo sucedido en los campos de guerra o en el ámbito revolucionario, ¿no? Ahí es también donde se comenzó a dar un gran cambio, ¿no? Me diste a recordar mucho eso también. Muy bien, bueno, ¿quién más quisiera comentar algo, alguna duda, algo que pensar juntos todos, algún comentario? ¿Quién se anima en este tema tan interesante? Liliana, algo más que nos quieras comentar. No, me deja a mí muy motivada, quizás después ojalá se pueda hablar de por qué la fascinación por las mujeres que escriben sobre terror, ¿no? También sería como muy interesante, ¿no? Para mí fue un espacio como muy lindo y agradezco mucho la invitación para hablar de pues algunas ideas, como dije, realmente es algo que busca abrir y continuar como planteándose ciertos aspectos, ¿no? Pues sí, para mí también es un honor estar acá, qué gusto, Liliana, de compartir esta sesión científica contigo, con Julio y todos los invitados, un éxito, ¿no? Tuvimos 51 personas conectadas y pues, bueno, si no hay nada más, nos despedimos, ¿no? A disfrutar nuestro fin de semana, agradeciendo a todos su asistencia y esperando que sigan participando en estas sesiones científicas y en estos eventos que con mucho gusto y mucho amor y mucha pasión hace y organiza la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Les agradecemos mucho el que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Gracias. Increíble tu ponencia, te lo vuelvo a decir, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bravo. Bueno, pues hasta pronto. Bye. Gracias.